Música Piratas ojo lloraron sangre, una libre pena te conseguiste Ese objeto de la desilusión Ese dolor duró tu mente, tu lo que hiciste no fue inconsciente Ahora no puedes volver el tiempo atrás Y te conté la duda que queda detrás que sufre más Dura facilidad que no vas y lo que ya no llenarás Y te conté la duda que queda detrás que sufre más Dura facilidad que no vas y lo que ya no llenarás Música No tuviste el balón de enfrentario, el miedo y el récord me ganaron No quisiste brindar la muerte, no quisiste ver el camino Tu cuerpo se perderá en un cielo, tu alma se quedará en el infierno Tu cuerpo se perderá en un cielo, tu alma se quedará en el infierno Música 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 Música